No eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado Muy buenas tardes amigos televidentes, mi nombre es Linda Aponte Tengo 19 años de edad y vengo a representación de Santo Domingo Este Tu y tu nuevo amor, lo que son las cosas Vine aquí buscando el éxito porque toda mi vida, mi oración ha sido cantar Y creo que este es el momento de mostrarle al mundo de lo que puedo ser capaz Esta vida, si tú lo estás, es desesperado Pasó, pasó, Robert, ¿está lo bueno? Esa es la mejor, no, ayer no ha pasado, ya pasó, ya Que no ha cantado, hombre, ¿y tiene que cantar? Sí, tiene que cantar, ok, de acá, adelante A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni venena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Y darte un beso cada noche Que tus manos me volen Muy bien, linda Papi Nova tocó el timbre Vamos a ver, adelante Papi Nova Bueno, lo primero es que Llegó un momento en que me molestaba el oído Una cosa es cantar, otra cosa es gritar, vocear Y tenemos que tener cuidado Porque en vez, si queremos abrir demasiado la boca Y subir a registros que no tenemos las posibilidades de llegar afinados Entonces lo que hacemos es que distorsionamos Y molesta en el oído Y en términos de lo que fue el manejo escénico Tampoco me dijo nada Vamos a ver qué dice Bueno, una perspectiva un poco diferente Yo entiendo que no abriste suficiente la boca Y lo digo ya en términos de la conducción vocal Cuando tú estás haciendo el canto Suena un poco nasal Y eso es falta de tener un eco dentro de la caja sonora Que es tu cabeza Y eso se logra cuando se redondea la boca al cantar Encuentranos que tal, vamos Enséñanos Estar un beso cada noche No me acuerdo de la letra Pero algo así Oye, tú tienes una buena fuerza vocal O sea, me da pena que la impresión haya sido así Que se sintiera un poco chillón Pero yo veo en ti una persona que con buena instrucción vocal Puede venir a este concurso y romper también Tú tienes gran fuerza O sea, de verdad, mi niña Ve y coge, no sé Entrénate un poquito más Y si no pasas ahora Porque ya yo vi que aquí iban a decir que no Pero ahorita te salvamos de este lado Regresa Porque hace falta ver esa efervescencia Tú tienes una cara muy linda también Un buen don No, 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 ya no lo puede establecer ¿De verdad? Reading o Papi Nova Reading o Papi Nova Reading o Papi Nova Ella acaba de decir que aunque yo diga que no, ellos la salvan No, no, no sé No sé Porque Reading y yo, los que llegamos temprano A veces pensamos diferente a los que llegamos tarde Entonces, yo entiendo que tú tienes algo muy especial Y me encantaría poder sacarlo en ti Con yuca Así me gusta Y me encantaría poder sacarlo de ti O sea, que yo te daría esa oportunidad Vamos a ver qué dice Reading Linda Eres muy linda Te puedes despejar la cara, por favor Échate el cabello hacia atrás Eso O sea, cara pequeña, cara bonita Sácala Déjanos verte Te ves muy fresca ¿Cuántos años tienes? 19 Te ves muy fresca Obviamente se nota esa juventud Y eso me gusta en cámara O sea, caes muy bien en televisión La ropa que seleccionaste, por supuesto, te ayuda mucho más Porque los colores te dan luz Y elegiste adecuadamente el largo de la falda Porque eres de estatura pequeña Y utilizaste una proporción corta Lo que hace que la pierna se vea más larga Ojo con seleccionar cinturones Que marquen tanto Porque entonces te hace ver mucho más pequeña en televisión Sobre todo porque te estamos viendo en planos cerrados Hay que cuidar eso Despeja la cara Usa un zapato más alto Vamos a ver Papi Nova, diga usted Por mí no pasa No pasa, dígame, Cristal Yo puedo trabajar contigo Dígame, Reading Bienvenida Bienvenida a Buscándole Red Show